El invierno pasó, el tiempo de canción ha llegado El sol brillo y el destello de su amor me ha tocado Cuando la duda me quiso paralizar Escuché su voz que me invita a caminar, caminar Ay, que camine, dile al corazón que camine Dile al corazón que camine Dile al corazón que camine ¡Arriba! Es que no es por vista, es por fe ¡Hey! Yo soy de los que permanecen y no de los que retroceden Yo soy de los que perseveran y no de los que desesperan Y decimos, dile al corazón que camine, dile al corazón que camine, dile al corazón que camine. ¡Arriba! Vamos Latinoamérica, con fuerza, declaramos su palabra. Y confiamos en Él, una y otra vez. ¡Amén! Que camine mi gente. Que camine. Vamos pa'lante mi gente. Pa'lante, pa'lante. Yo soy de los que permanecen y no de los que retroceden. Yo soy de los que perseveran y no de los que desesperan. Yo soy de los que permanecen y no de los que retroceden. Yo soy de los que perseguen y no de los que desesperan. Y declaramos y decimos, dile al corazón que camine. En el nombre de Jesús, dile al corazón que camine. En el nombre de Jesús, hay libertad para caminar y creer en Él. Sobre Colombia, sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Puerto Rico, sobre Argentina, sobre Latinoamérica. En el nombre de Jesús, camina.